Yo me llamo como ustedes quieran, ¿cómo? Sí, es Ero Ramazzotti. Es que tiene varios. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Creo que no lo habíamos visto. Yo me llamo, no lo habíamos visto. Yo me llamo, no lo habíamos visto. A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar. A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar. A los que me juzgaron sin darme derecho. Siquiera de hablar a todos los que quieran saber mi tragedia. Se los voy a comentar. No hay como hechizo lo que pasó. Un amor voló a mi corazón. No pude ponerle condición. Pero en verdad que me cautivó su forma de ser. ¡Guau! Buen cinco. Esa neirita que va caminando. Esa neirita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va girando, ella baila de lado. También apretao, apretao, apretao. ¡No! ¡Azúcar! A ver cómo dice, miente. Si quiere llega primero. Mejor se corre despacio. Me delata la mirada. Hacerme el tonto para que no se a mí no me importa nada. ¡Guau! Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedar en un dolor. Que jamás conocí. Como harina en el viento. Sin brújula, sin dirección. Pisado y sediento. Lo mismo que ver una mano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedar en un dolor. Que jamás conocí. Buena música. ¡Eres impresionante! ¡Eres impresionante! ¿De dónde sacaste ese talento? ¿Cómo estás, bro? Qué bueno es la lugar que no puedo hacer. Está frío. Estoy erizada de pieza a cabeza. Ahora, es la primera vez que sucede... Eso me estaba preguntando yo. En una temporada yo me llamo que se presente alguien con tantas voces a la vez. ¡Pero tan perfectas! Ahora, vamos a sentarnos. ¡Vamos!